Mira, sabemos que el amor que tienes hacia mí es una obsesión, ¿verdad? ¿Cómo es el amor verdadero? El amor verdadero es respetar la opinión y los sentimientos de la persona que amas, incluso si esa persona no quiere ir por el mismo camino que tú. Nosotros ya hemos pasado por eso hace mucho tiempo y ahora se acabó. Y el juego que te has inventado con Deria has sido el más sucio de todos los que has hecho nunca. ¿Por qué no estás bien? No sé si recuerdas que intentaste matarme porque me amas. Y con tu hijo pasó igual. O sea, que o empiezas cuanto antes en la clínica, o le cuento a Chare toda la verdad a Nesrin, y créeme que perderás a tu hijo para siempre. Como quieras. ¿Me estás amenazando con mi hijo por Deria? ¿Por ella? ¿En serio? No te estoy amenazando con nadie, Nesrin. Solo estoy haciendo lo que debería haber hecho hace mucho tiempo porque no estás bien. Ahora vete y habla. Lo que tengas que hablar con tu hijo y luego vete a la clínica que quieras. No me importa cuál seas, solo quiero que vayas. Tú avísame y ya veremos qué pasa. Creo que he sido muy claro, ¿verdad? ¿Qué te mejores? ¿Te dijo que iba a venir Charedas? Chare. ¿Entonces va a venir? No lo sé, seguramente. ¿Pero sabe a dónde ha podido ir o algo? Pues iría a tomar un poco el aire. Vendrá ahora. Tiene que volver, estoy segura. Te lo ha dicho, ¿no? Dile que os podéis quedar en el jardín o dentro. Bueno, no, a casa no va a entrar, claro. ¿Cómo dice? Madre mía, qué calor hace hoy, ¿no? Aquí se está bien, sí, mejor. Eso, quedaos en el jardín. Hablad tranquilamente que yo ya me voy dentro. ¿Vale, Charedas? Chare, me llamo Chare, sí. Voy a entrar a haceros unas galletas y tarta. ¿Vale, Charedas? ¡Chare! Bueno. Ah, ese y no. Ven al sitio del otro día. ¿Ese y no? ¿Qué dice? Me está esperando en otro sitio. Bueno, si me disculpa, voy allí. Pues llámala y dile que venga hasta aquí. Dile que yo no estoy en casa. ¿Podrías decirle que estás tú solo en el jardín? ¿De acuerdo, Charedas? Venga, convéncela. Mire, la próxima vez que venga, me quedo, lo prometo. Otro día me siento en el jardín. Si quiere, me siento hasta en el tejado. Pero ahora me tengo que ir, de verdad. Está todo muy raro. Y aún no has visto nada, hijo. El barrio está que arde ahora mismo. ¿Dónde está el fuego? En mi corazón, en mi casa. El fuego está por todas partes, cariño. Todo está que arde, ¿entiendes? Bueno, dile que venga. Por favor. Bueno, pues me voy. Voy a buscarla. No, hijo. Tienes que convencerla. Tráela a casa. ¿Vale, Charedas? Vale. Vale, Cadri, tranquila. ¿Pero cómo que Cadri? Yo soy Cader, no te confundas. Cader, Adapasari. Encantado entonces, Cadri. Yo soy Chare. Pues igualmente, Chare. Trae a mi hija. Venga, te espero. Venga, chico, convéncela. Y vete a buscarla. ¿Ali? Creo que me he partido la fiesta. Pero si quieres, puedo ayudarte a recogerlo todo. Onder. Ali se ha enterado de todo. Nunca me va a perdonar. Perdón. Perdón. ¿Dónde estabas? Ha sido a ver a Jem, ¿de verdad? No habrás hecho nada malo. No, papá, tranquilo. No le he contado nada. Pero no porque no quisiera. No tuve tiempo. Espera, espera, no te vayas. Siéntate. Vamos a hablar de padre a hijo. Porque tenemos que hablarlo. Es importante. Además, imagino que tendrás muchas cosas en la cabeza que preguntarme. Por favor, venga. Primera pregunta. ¿Desde hace cuánto tiempo sabes que Ali también es hijo tuyo? No hace mucho me enteré cuando estabas en el hospital. Desde el día que te secuestró, precisamente. Vale, muy bien, pues suficiente. No hace falta que me des más explicaciones, la verdad. No te voy a mentir. Me ha sorprendido. Pero ahora ya lo entiendo todo. Como padre e hijo decías. Lo que querías era ganarte a Ali haciendo las cosas bien conmigo. Te dije como padre e hijo porque yo soy tu padre y tú eres mi hijo, Berg. Lo dije para acabar con todas nuestras peleas sin sentido. Con todas nuestras discusiones. De eso se trata, de arreglar las cosas. Solo eso, Ali no tiene nada que ver. Bueno, si tú lo dices. Pero qué casualidad que también coincida con lo de Jenre, ¿no crees? Berg... No, papá. No mientas. Estabas... Protegiendo a tu hijo. Lo protegiste aún sabiendo lo que le iban a hacer a Jenre. Te dio igual. Yo siempre te he protegido, hijo. Todo lo que he hecho ha sido siempre para protegerte. De hecho... Me enteré de que Ali era mi hijo mientras te protegía a ti. Muy bien. Bueno, pues a partir de ahora... Ya puedes... Protegerlo de mí. Porque como se le ocurra hacerle algo a Jenre... Ya te aviso... Que no habrá quien me pare. ¡Berg! ¡Hijo! ¡Berg! 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 ¿Qué quieres? Ali, hijo. Vale, vale, vale. Tranquilos. Jenre casi mata a Mavi y tú la has salvado. ¿Qué? Para, para, ¿qué pasa? No es verdad. Mentira, eso no es cierto. Pero claro, imagino que Mavi estará buscando a un héroe. Lo siento mucho. Porque este ya está reservado a nombre de Jenre Gilmas. ¿Alguien me puede explicar lo que está pasando? Mira, Berg, no te hagas el héroe porque no vas a poder salvar a Jenre. ¿Entiendes? Empujó a Befai, lo sé. Y no voy a parar hasta que ella misma lo admita. Voy a ir a por ella. Jenre está enferma. No está enferma, es peligrosa. Esa chica es más peligrosa que tú o que Hasal. Primero me besa. Y luego me ayuda a encontrar al asesino. Lo tiene todo planeado desde el principio. Sí, Jenre está enferma y es peligrosa. En ese caso... Mira, Berg, aléjate de ella. Exacto. Vale, aléjate porque va a acabar contigo. Te lo advierto porque somos hermanos. Vale, bien. Eso es lo que yo quería oír muy bien, hijo. Pues hagamos una cosa. Ya que te consideras mi hermano, aléjate de Jenre. Tío, te he dicho que somos hermanos, no que nos llevemos como tal. Vale, si quieres ser mi hermano, haz lo correcto. Yo solo te estoy avisando, ¿de acuerdo? Eso, muy bien. Haz lo correcto. Bien dicho, muy bien. Alí, 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 alí. Alí, hijo. No me llame hijo. ¿De acuerdo? Usted no es... Yo ya tenía un padre y se murió, ¿vale? Vale, mira. Él fue un padre para ti. Te crió, lo entiendo perfectamente. Y lo respeto muchísimo, pero eso no cambia nada, Alí. Yo estoy tan sorprendido como tú. Yo también me acabo de enterar. Pero... Con el tiempo... No espere nada de mí, señor Kenan. ¿Estamos? No tengo nada que ver con usted. Solo quiero que nos conozcamos. Pero tú ya me conoces, ¿verdad? Mira, traje dos para comerlos juntos. Pero tenía hambre y me comí uno. Aún así, te dejé el grande. Vale, pues lo compartimos. Lo he partido mal. Ahora yo tengo el grande. Que aproveche. Solo te pido que vayas al grano, por favor. Dime, ¿qué pasa? Antes tu madre y ahora tú. ¿Os habéis peleado? Si te vas a escapar, acuérdate de que... Yo te puedo ayudar, tía. No. Creo que no me has entendido. Vas a contarme lo que querías, porque si no, me voy. Vale, vale. Vale. Espera. A ver, estaba con mis amigos. Ah, que habéis hecho las paces. Digamos que fue un pequeño malentendido entre Ege y yo y Hazal lo arregló. Entonces dices que os seguís llevando con Hazal. ¿No íbamos a ser amigos solo porque no es rica? No sois los únicos que estáis unidos, ¿eh? Bueno, vale, bien. ¿Entonces qué? Ah, sí, Yemre. ¿Qué pasa con ella? Estuvimos pensando por qué nos había atacado de esa manera. ¿Por qué nos hizo eso? No tiene sentido. ¿Y por qué? No lo sabemos. ¿Has venido hasta aquí para decirme eso? Creía que podríamos compartir ideas. Vale. Estaba de broma. Esa noche, cuando Ege y yo buscábamos a Berg, Yemre bajó por las escaleras. ¿Y vosotros la visteis? Ajá. Ah, genial. ¿Y no habíais sospechado nada hasta ahora? ¿En serio? No me lo puedo creer. Al principio creía que yo había sido el asesino. Luego Berg me echó la culpa. Entonces pensaba que había sido él. Y después de todo eso, le tocó a Yemre. Muy inteligente, sí. Bueno, ¿cómo se lo vamos a decir a Ali? Pues buena pregunta. No lo sé. Todavía no me he disculpado contigo. Tranquila. No hace falta, tenías motivos. Ya lo hablaremos cuando todo se arregle. ¿Crees que se va a arreglar? Pues claro. A lo mejor no hoy, ni mañana. Pero claro que pienso que se va a arreglar. Primero tiene que digerirlo. Luego intentará enfrentarse a ti. No te voy a mentir, no va a ser nada fácil tener que pasar por esto. Pero eso ya lo sabíamos, ¿no es así? Sí, claro. Daria, ¿sabes qué? Hasta las heridas más pequeñas tardan tiempo en curarse. Paciencia. No sé. Daria, Daria. Vilar ha encontrado a los chicos. ¿Dónde están? No se han escapado, ¿no? ¿Dónde están? No, no. ¿Cómo van a escapar si no tienen dinero para irse? Qué va, están en el tejado. Pobres de que se van a alimentar. ¿Se puede saber qué hace este aquí? Ya me pongo de los nervios. Cader, tranquila. Era todo una mentira. Mire, Cader, yo no le pego a nadie. ¿Cómo voy a ir por ahí pegando a mujeres? No soy así de simple, créame. Me alegro, señor Onder. Siga así. Vilal, ese tejado está por la zona, quiero decir. ¿Está cerca de aquí para ir? Sí, está cerca. Suelen ir allí a desahogarse. Menos mal que no se han ido lejos. Pero lo malo es que están juntos. Cogen fuerza uno del otro. Si no, es muy cabezona. Va a llegar el invierno y va a hacer mucho frío. Pobres, ¿qué van a hacer en ese tejado? Como si se fueran a quedar ahí en invierno. Si fuera por mí, los bajaría ahora mismo. No, no podemos bajarlos a la fuerza. No he dicho a la fuerza. Digo, asustarlos. No sé si será buena idea, porque mira cómo reaccionáis. Creo que deberíamos asustarlos con sus propios miedos. Yo me encargo de mi hermano, ¿vale? Sé cómo bajaría de allí en un segundo. ¿A qué te refieres? No entiendo a qué le tiene miedo Sinan. No, eso no lo voy a decir, Daria. Porque habría que hacérselo a los tres para que se separen. Y eso pueda funcionar. Pues entonces vamos a hacerlo. ¿De verdad? Pues claro, mejor cuanto antes. Sinan le tiene miedo a la oscuridad, así que si cortas la luz, volverá corriendo a casa. Eso es fácil, lo puedo hacer sin problema. ¿Y Ali? No le tiene miedo a nada. Ni a la oscuridad, ni a los ladrones, ni a nada. No se asusta con esas cosas. Si ve a un ladrón, lo ataca y el ladrón sale corriendo. A nada. Daria, sé que Ali es valiente, pero no tiene ningún miedo. ¿De cuando era niño o algo? No, de verdad que no se asusta con nada. Bueno, no pasa nada. Era el que se quede allí. Si asustamos a los otros, volverá a casa también, ¿no? Espera. Hay una cosa que les da miedo. Quita, Bilal, quita. Solo me tienen miedo a mí. Daria, yo creo que igual es mejor que suba al tejado un hombre. Pues como buen hombre limpia la mesa. Que de esto ya me encargo yo. Me acabas de mandar a fregar los platos. Venga, venga. Los voy a tener que fregar otra vez. Kader, ¿le preparo un té? Me encantaría, gracias. He hecho este pastel. Pruébalo. Say no. ¿En qué estás pensando? Sorpréndeme. ¿En tu madre? No, no pienso en ella. Entonces, de las opciones que hay, puede que estés pensando en mí, ¿no? Árabe, yo te digo que no eres ni el primero ni el último de la lista. Bueno, pues gracias. ¿Puedo? A ver, te voy a contar una cosa, pero no se lo digas a nadie, ¿vale? Y mucho menos a Ali. Sí, no, yo también te tengo que contar una cosa, pero no se lo digas a él. Necesito decírtelo, pero tú primero. Sospechamos que Yemre es la asesina. ¿Sospecháis? Sí, Chare, Hasale, Geiyo. ¿Tú qué ibas a decir? Lo mismo que... Nosotros también sospechamos. ¿Vosotros? Yo y... Duru. O sea, lo hemos estado pensando y... Mira tú. Por fin están empezando a encajar todas las piezas. Esa noche, ellos vieron a Yemre bajando por las escaleras del instituto. ¿Cuándo Bufa se cayó? Tenemos que contárselo a Ali ahora mismo. Ya. Sí, tienes toda la razón. Pero... A lo mejor está con ella ahora. ¿Con quién, Seino? ¿Con quién está, eh? ¿Y bien? No lo sabemos, Daria, no tenemos ni idea. ¿Está con Yemre? Te juro que no sabemos nada. Ege, te voy a hacer una pregunta, pero me tienes que decir la verdad. A ver, dime. Tú y yo no somos tan diferentes. ¿A qué te refieres? A la pobreza. Tienes la nevera vacía. No tienes nada. Da pena entrar en la cocina. ¿Piensas seguir así? Que sepas que hasta la despensa de mi casa tiene más cosas que tu nevera. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que vaya yo solo hasta la tienda a comprar comida o qué? Prefiero pedir a domicilio lo que quiera. Una llamada y ya está. ¿Me lo pagas con tarjeta? No es bueno pagar con tarjeta. Te cobran un montón de comisiones. Nosotros nunca la usamos. No, tranquila. Pago siempre en efectivo. Only cash, baby. Cash is the king. ¿En efectivo? Ya me dirás quién usa efectivo hoy en día. Cariño. Mira, no quiero que tengas vergüenza conmigo, ¿vale? Sé perfectamente lo que es la pobreza. Pero yo te puedo ayudar, tranquilo. Te voy a enseñar a parecer rico hasta cuando no tienes nada de dinero. Ya verás. ¿Lo dices en serio? Ven conmigo. ¿A dónde? Tú vente. Vamos. Vamos. ¿Qué dices? Vamos al súper y llenamos la nevera con verduras y eso. O mejor pedimos lo que te apetezca. Madre mía, Ege, pero tienes muchísimo dinero. De verdad, estás loco. ¿Tienes todo este dinero y te quedas todo el día aquí encerrado tú solo? Pues sí, estoy bien aquí. Yo no me quejo. ¿Eh, qué? Con tanto dinero y... ¿No has pensado en algún momento en ninguna otra cosa que tumbarte en la hamaca del jardín? Pues no. ¿Qué más se podría hacer? ¿Por ejemplo? Chicos, estáis enfadados conmigo porque vuestro amigo lo está. Ah, a ver, Deria, seguro que tú sabías lo de mi madre y Bilal. Pues claro que sí, Seino, lo sabía. Deria, mira, eres una mujer inteligente. Intenta hablar con ellos. Ya sé que mi hermano es tonto, pero... ¿Cómo vamos a mirar ahora a la gente a la cara? ¿Qué vamos a decir nosotros? Por Dios, Inan. Parece que aún no me conoces. Ya hemos hablado. Uh, les dije que era vergonzoso. Les pregunté cómo se sentían. Hablé con Bilal. Y le dije que a ver quién se creía él para querer a Cader. ¿Cómo puedes meterte ahí? Bien dicho, si me gusta. Qué bien hablas, Deria. Y luego hablé con Cader. Le dije que era madre de una niña. ¿Que qué hacía? ¿Las madres tienen derecho a amar? Por favor. Tienes tus hijos. Lo das todo por ellos y te quedas en casa. Eso es todo. Nada más. Exacto. Porque amar y ser amado son derechos únicamente de nuestros hijos, no nuestros. ¿Verdad? Les dije que llegaría un día en el que encontrarían a alguien, se casarían con esa persona y volarían del nido. Y nosotras nos pondríamos un velo hasta morirnos e ir a donde tengamos que ir. A ver, tampoco es que sea así, Deria. No exageres. No, no. Si no, es la verdad. De hecho, ¿a qué estamos esperando tanto? ¿Por qué no nos matáis ya en vida? Así podéis libraros antes de nosotras. Deria, siento como si el viento nos estuviera arrastrando a otro tema diferente. No entiendo nada. ¿Lo dices en serio? Sí. Ahora os hago una pregunta. Solo porque Cader ya sea madre, ¿no tiene derecho a querer? ¿No puede amar a nadie? ¿Tiene que cerrar su corazón? ¿Tiene que renunciar a todo y dejar de vivir porque es tu madre? ¿Eso qué tiene que ver, Deria? No puede ser. ¿No entiendes que es el hermano de mi mejor amigo? Oh, es que hay una norma que dice que no se puede enamorar del hermano de tu mejor amigo. Yo esa no la conocía. Mira, nunca digas nunca, Seino. La vida es así, el tiempo pasa y puedes acabar sintiendo algo. Por tu mejor amigo, somos humanos. Madre mía. No lo veía así. Qué bien hablas, de verdad. ¿Y qué pasa con la edad? ¿Qué problema hay? No, ninguno, pero la gente va a hablar, ya lo sabes. Pues que la gente piense lo que quiera, Sinan. Ellos sabrán. ¿Tu hermano es un crío? ¿Crees que se van a dejar de amar solo porque la gente no apruebe la relación? Qué triste. Es muy triste. ¿Os hemos educado para que seáis tan egoístas? Claro que iban a hablar con vosotros. Os lo iban a contar, pero no encontraban el momento. Pero no pasa nada. No han engañado a nadie ni tampoco han hecho nada malo. Hay dos personas que se quieren mucho y que van a seguir queriéndose. Así que será mejor que lo aceptéis cuanto antes. Os dejo que os quedéis aquí esta noche, pero mañana por la mañana recogéis vuestras cosas y bajáis. Ya está bien con las tonterías. Solucionad las cosas. Yo voy a buscar a Ali. Si estáis aquí, tendrá que estar cerca. Porque como no lo encuentre, veréis. ¿Y por qué venís aquí arriba? Cualquier día os caéis. Sí, no. Creo que Derya tiene razón. Uno no elige a quien ama. Yo también pienso así. Nosotros también tenemos razón. Que lo sepas. Es verdad. Sí, sí, es cierto. Sí, Kenan. Hola, Derya. ¿Qué tal? Ali no me mira ni a la cara. Aparte de eso, bien. ¿Qué quieres ahora? Como padres, creo que ambos tenemos que saber lo que hacen nuestros hijos. Que sepas que Ali ha estado aquí. ¿Qué? Quería verme. Estaba distante, pero fue como una conversación de padre a hijo. No estaba enfadado, así que parece que la cosa va a ir bastante bien, creo yo. Pero parece que va a ser más fácil de lo que pensábamos. ¿Pero qué dices, Kenan? ¿Cómo va a salir esto bien? Tú no conoces para nada a Ali. No le importó. Porque no te toma en serio. ¿Qué le has dicho? Dime qué le has dicho. Ya me entero yo ahora. Derya. Ali, Ali, mírame. Ali, Ali, ¿de dónde vienes? Ya sabes de dónde vengo, ¿no? Ali, no digas tonterías. Por favor, dime qué te ha dicho. Ali, dime qué te ha dicho ese hombre, por favor. Para, no creo que debamos discutir en medio de la calle. Vale, vale, no discutamos aquí. No hace falta discutir. Venga, vamos a casa. No, no voy a volver a casa. Ali, por favor, Ali. Dame un minuto, hijo. No me has llamado mamá ni una sola vez. Vas a hablar con ese hombre. ¿Escuchas lo que dice? Pero a mí no me haces caso. Ni siquiera me miras a la cara. ¿Acaso he matado a alguien, hijo? Ali, te lo voy a aclarar todo. Pero es que ni siquiera quieres escucharme. Porque creo que ya he escuchado suficiente. ¿Tú no lo crees? Llevo escuchando mentiras durante tantos años. Ya estoy cansado. Y tú, mientras tanto, me enseñabas al no mentir, a ser siempre sincero. ¿Te has parado a pensarlo? ¿Te has mirado al espejo? Mamá. 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 Ali. ¿Qué? ¿Quieres hablar de algo? ¿De qué? Sobre Kenan Yagisolu, por ejemplo. No. Estoy segura de que Deria tiene alguna explicación, Ali. ¿Qué explicación después de tantos años, Seino? ¿Eh? ¿Y qué vas a hacer? ¿No vas a perdonar a tu madre nunca? Seino. ¿No te dije que no quería hablar del tema? Sí. Pues ya está. Aunque estemos en la mierda... ¿Podemos pedir un deseo? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gönül olamadı sana negatif, bugün aramız açıldı biraz, yarına geri gelir neşemiz. Yok gece gündüz, epey ıssız ve tertemiz düz. Yine yaşanır o kıy, lacivert havaya karışır ölçümüz. Özlemiş ikimizi bu şehrin içindeki koca caddeler. Mesafelerle boşuna niye zaman öldürdün? İyilelim de alamadım çiçek pasajına sana laleler. Çözülemiyor ipinin ucu bu nasıl bir kördün? İsteğim zararsız, istediysem olmaz. Yok ama gözlerin amansız, yok ki bir çaresi bulunmaz. Tabi onun aklı bende kalmaz, gece gece vakti değil aralmaz ki. Mesafeler kısalmaz, kalbim nadiren kırılmaz. Bana geliyor, seni sevesim. Yine deniyordum, değil hevesim. Konunu biliyordum, daha beni yorma. Özlemiş ikimizi bu şehrin içindeki koca caddeler. Mesafelerle boşuna niye zaman öldürdün? İsteğim zararsız, istediysem olmaz. Yok ama gözlerin amansız, yok ki bir çaresi bulunmaz. Tabi onun aklı bende kalmaz, gece gece vakti değil aralmaz ki. Mesafeler kısalmaz, kalbim nadiren kırılmaz. Bana geliyor, seni sevesim. Yine deniyordum, değil hevesim. Konunu biliyordum, daha beni yorma. Özlemiş ikimizi bu şehrin içindeki koca caddeler. Mesafelerle boşuna niye zaman öldürdün? Bir elimde alamadım çiçek pasajından sana laleler. Çözülemiyor ipinin ucu, bu nasıl bir tördün? Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. No he recibido ningún mensaje. Puse mi número para que tu madre no se diese cuenta. Parece que estás un poco triste. ¿Por qué? Por despedirme de Jato. Fue difícil despedirme de ella. Se me quedó mirando, como si lo entendiera o algo así. ¿Dónde estás? ¿Por qué? Hola, Ali. ¿A dónde vas? Estoy liado. ¿Qué haces aquí, colega? No vas a ir a ningún lado. Primero me vas a escuchar. Ven. Estoy muy ocupado. Mira, tío. Dejad de castigar a esta gente. Me refiero a Kader y a tu madre. Llevan días sin dormir. Hablamos más tarde. Tío, siéntate aquí. Venga, siéntate, Ali. ¿No me oyes? Siéntate. Venga. ¿Qué iba a hacer tu madre? ¿Qué querías? ¿Querías que te cogiera y te llevara con ese hombre? ¿Que te obligara a llamarlo papi? ¿Eh? Tío, el chico al que ha criado ese hombre está enfermo. Lo encerraba en un cuarto, lo volvió loco. Deberías estar muy agradecido por tener una madre como debía. Ella siempre te ha puesto a ti por delante de todo. Si abre la pastelería por las mañanas, es por ti, Ali. No por ella. Lo hace para que seas un gran hombre, ¿entiendes? Para que nunca te falte de nada, tío. Pero no creo que lo puedas entender. A no ser que creciese sin una madre. Como si tú visitaras a la tuya todos los días. Bueno, ya tardabas en sacar el tenita. Ya hablaremos de eso, tío. Tienes que madurar más para entenderme. Es un tema profundo. Pero no es una tontería que te diga que debes estar agradecido por la madre que tienes, ¿vale? Relájate un poco. Vale, tío. ¿Vale? Tengo que irme. Hablamos más tarde. Venga, vete. ¿Has cogido la medicación? Ya no necesito tomar nada de eso. ¿Estás segura de que no te vas a volver a enfadar otra vez? ¿No habrá problemas cuando nos vayamos? Tienes miedo de que sea un problema para ti, ¿no? No. Normalmente soy yo el problema. O sea, normalmente soy yo el que mete a la gente en líos. Solo te lo pregunto para protegerme. Si te acabas enfadando conmigo, por cualquier tontería o no me crees, por si acaso... Berg, tranquilo. No te voy a hacer nada. Estoy bien, no te preocupes. Pues menudo alivio, gracias. No quería pasarme las noches sin dormir. Entonces, ¿es rabia acumulada? ¿Es que te sientes perdida? ¿Cómo es? ¿Te viene de repente...? Berg, por favor. ¿Podemos dejar ya esta conversación? Claro, cambiemos de tema. Pero a partir de ahora, ¿sabes que solo nos... tenemos el uno al otro, Yemre? Por eso, quiero entender todo lo que te pasa lo mejor posible. Vale, no me vas a hacer nada. Pero simplemente tómatelo como una pequeña precaución para poder ayudarte en lo que sea. Sé que no me entenderías ni aunque te lo explicara. Ojalá pudieras, de verdad. Pero inténtalo. No soy tonto aunque lo parezca. A veces leo, veo películas y eso. No es un tipo de rabia que tú puedas entender, Berg. ¿Entonces? Pues, que tú te puedes enfadar con alguien, gritas y se te pasa. Más o menos es algo así, ¿no? Pero, para mí, es como que quiero borrar a esa persona de mi vida. Como si esa persona fuese... un problema. Y cuando se muere, el problema desaparece. Es raro. Cuando se muere, siento como una extraña paz. Como cuando encontré a mi hermano muerto. Ese día, el día que se murió, sentí como si el problema se hubiese acabado. Y lo mismo me pasó con Befá. Yo lo empujé. Por un momento, me entró miedo, pero luego me sentí extrañamente en paz. como si me soltara de mis cadenas, sintiéndome libre, por fin. Sentía que volvía a volar. Como si hubiese conseguido borrar el problema principal. Ali no está, se ha ido. ¿A dónde habrá ido? Anda, mira, nos ha traído té. Sí, unos pasteles. ¿Cómo nos vamos a poner? Que alguien coja esto... Creo que ya no me apetece el té, no tengo ganas. Mira, si no, yo estoy peor que tú. Ni el té ni nada me va a curar. Dice el refrán. Ya están todos muertos, pero nadie les llora. Y así es exactamente como me siento yo. Me enamoro y todos me odian. Mi padre, el barrio, árabe, tú. Tengo un diablo que me dice que me tire por la ventana. Pues no le hagas caso a ese diablo. Como saltes, te vas a quedar postrado en una cama y yo no te voy a cuidar. Estoy sufriendo. ¿Eso es vida? Vete a quejarte a otra parte. Tía, ¿pero tú qué piensas? ¿Crees que estoy detrás de tu madre solo porque me quiero aprovechar de la oportunidad o qué? Sí, eso es lo que pienso. Cuando me di cuenta de que sentía algo por tu madre, no la podía ni mirar a los ojos. Pensaba que no. Que eso no estaba bien. Desaparecí dos años y tu madre no sabía nada de mí. ¿Por qué me fui árabe? Me fui para olvidar. Pero no pude. Mi corazón no es una máquina que se olvida de todo pulsando un botón. Eso es lo que siento. No podía olvidarla. Tenía el corazón roto, pero no le dije nada a nadie. Al final creo que le di tanta pena a la vida que el destino nos juntó. Tu madre estaba peleándose con tu padre en la calle y se divorciaron. Él es tu padre y no quiero decir nada malo de él. Pero la dejó en medio de la calle y se fue. Tu madre empezó a llorar. Como una niña, no podía parar. Te lo juro, después de todo ese tiempo la miré por primera vez a los ojos. Nunca dejé de quererla. Si me dices que no, pues nada. La dejo. Me puedo enfrentar al mundo, pero a ti no. Quiero que sepas que la amo con todo mi corazón. Sí, no, la quiero más que a nada. Pero ni tu madre ni yo vamos a pasar por encima de ti. ¿Vale? Buen provecho. ¿Estás huyendo? ¿Por qué iba a huir? ¿A dónde quieres que vaya? Vaya donde vaya, tu madre vendrá conmigo porque la tengo aquí. Vale. Pues pídele la mano. ¿Cómo? ¿Qué? Que espabiles y vayas a pedirle la mano. Tía, ¿a quién le va a pedir la mano? ¿A ti? Pues a mi madre. ¿A quién se la va a pedir? No tenemos a nadie más en el mundo sin amo. Ven aquí, niña. Ven aquí. Ven aquí, tú también. Un poco más y me mato. ¿Sabes? No le he contado nada de lo que te he dicho ni a mi psicólogo. Te lo tendría que haber contado antes. Ya sé que me vas a dejar. Es normal. Para nada. Solo estoy pensando en todo lo que te quiero. Y que sepas que mi amor por ti no se va a apagar nunca, ¿vale? Pase lo que pase, tiembre. Además, siempre me vas a tener a tu lado. Y por último, y lo más importante, hagan lo que hagan, Jemre. Lo haré siempre para protegerte. Incluso esto. ¿Por qué me hablas como si te estuvieras despidiendo? ¿Berg? ¿Berg? ¿Por qué venimos aquí? Lo siento, Jemre. ¡Berg! Jemre Gilmas queda detenida por el asesinato de Bepa aquí. ¡Berg! Todo lo que diga a partir de ahora podrá ser usado en su contra, por favor. ¡Berg! ¡Berg! ¡Haz algo, Berg! ¡Por favor! ¡Berg! ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué, Berg? ¿Por qué lo has hecho? ¡Berg! ¡Suéltame! ¡Berg! ¡Por favor! ¡Por favor, no! ¡Por favor! ¡Por favor! Dijiste que me amabas más que nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Berg! ¡Berg! Por favor, te lo pido. ¡Por favor, ayúdame, Berg! ¡Ayúdame, Berg! ¡Por favor! ¡Por favor, ayúdame! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Gracias! Sí, sí, dime. Estoy aquí con Osman. Sí, de manera que lo entienda. Vale, ahora hablo con él. Pero es que no sé ni qué decirle, tío. Vale, hablamos. Osman. ¿Podemos hablar un momento? Antes echábamos cal para que los árboles no se pudrieran. Sí, y así florecían. Osman, tenemos que hablar. Es sobre Befá. Me acuerdo más de lo antiguo. No lo tengo ni qué pensar. Me viene a la cabeza. Siempre me acuerdo de lo antiguo. Milán. Befá tenía cinco años cuando correteaba por aquí. Plantamos este árbol. Plantamos este árbol. Siempre le echaba agua con sus manitas. Es de Befá. Es el árbol de mi hijo. Ha crecido. Ahora es muy grande. Befá nunca crecerá. Pero su árbol sí y los niños vendrán a jugar a su sombra. Siempre estará con nosotros. Esta sombra es suficiente para nosotros. Nada nos va a separar de Befá, Osman. Pero hay muy pocos niños por aquí. Estarán en casa. Hay pocos niños. Están en el colegio. Y por las tardes con los teléfonos. ¿Dónde van a estar, si no? Osman. Escúchame. Osman. Tenemos que hablar. Concéntrate, ¿vale? Sí, vale. Encontraron a la verdadera... asesina de Befá. La policía... la ha encontrado. No es el señor Kenan, no. El asesino no es Kenan. No, no. No es él, no es Kenan. Fue una de sus amigas. Él no ha sido. Encontramos el reloj. Pero él no fue. Fue otra persona. Conoces a Yemre, ¿verdad? Yemre. No. ¿Te acuerdas de ella? El día que se incendió tu casa... ella fue la que te salvó y cogió tus cosas. ¿Te acuerdas? Ella lo mató. No sabemos todavía cómo fue. Pero tienes que saberlo. Lo sentimos, Osman. Lo siento mucho. ¿Qué te ha dicho exactamente? Que Yemre lo empujó. Le confesó todo a Berk y está en comisaría. Entonces, Ali también estaba tras Yemre, como nosotros. Arabe, ¿lo notaste triste últimamente o algo? ¿Por qué iba a estar triste? ¿Tú estás loco o qué, Seinó? ¿Iba a estar triste por la asesina? Bueno, lo digo porque aún así era su novia y a lo mejor está mal. No. Ah, ahí está. Por fin, Ali. Por fin. Por fin se ha hecho justicia. Y todo gracias a ti, tío. ¿De verdad se ha acabado? De verdad Por fin se ha acabado Vamos a sentarnos Venid aquí Berg Fue el que te ayudó ¿Verdad? Sí Lo hizo casi todo Hasta un reloj roto da la hora exacta dos veces al día No me pegues pesada A lo mejor deberíamos tener más cuidado con Berg a partir de ahora, ¿no? Al fin y al cabo ¿Al fin y al cabo qué? Ya sabéis que antes tenía tres hermanos Desgraciadamente aún no lo perdí Pero me quedan dos Y que sepáis que eso nunca va a cambiar Chicos, llamé a Osman hace un rato Ali, 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 hijo Ali Yemre era buena chica No, Ali Salvó las cosas de Befah Del fuego ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué, Ali? No lo entiendo No todos son como parecen, Osman No lo son No todos son como parecen Lo siento Vilal ha traído la botella de té vacía No me digas También ha hablado con Árabe Y al final consiguió que los dos entrasen en razón, Deria Ay, qué bien Se ha ablandado Ayer subí al tejado para hablar con ellos Así que parece que ha servido de algo Eso parece Vilal me ha dicho que volverán pronto a casa Estoy tan contenta Solo quiero que Ali vuelva pronto Ya, de verdad ¿Qué hay de esta gente? Están todos delante de la tienda ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Espero que no vuelva a ocurrir ¿Qué ha pasado aquí? Que ha entrado un ladrón en la panadería ¿Cómo que un ladrón? Vaya Madre mía Salid todos de aquí Venga Que nadie toque nada Que nadie toque nada hasta que llegue a la policía Vale, es verdad Ay, qué desastre Pero No, no se han llevado el dinero Está todo aquí Madre mía Madre mía A ver, no toques nada No toques nada Vale, vale Aléjate de Ander Oye Voy a llamar a la policía No, quieta No llames Mira Aléjate de Ander ¿En serio? Nerrin ¿Pero está loca o qué? ¿Cómo te puede hacer esto? Voy a llamar igual a la policía No, no llames No llames No llames, Kader No vamos a meter a la policía en esta tontería No tiene sentido ninguno ¿Para qué? A ver ¿Eh? No se lo digas a nadie ¿Vale? No hablemos de esto Prométeme que no vas a decir nada Vale No digo nada Tranquila Daría ¿Quiere que le cambie este cristal roto o prefiere que lo deje así? Ya se puede ni... No, no Cámbielo No lo podemos dejar así Mídalo, por favor Venga Oiga ¿Usted no era fontanero? Sí, lo era Me echaron al cambiarle la tubería Me han dicho que alguien se ha envenenado o algo así Pero no sé qué ha pasado ¿Ahora es cristalero? No Yo solo vendía lácteos Nada más ¿Después de ser cristalero? Bueno También trabajé de carpintero alguna vez Ha hecho usted de todo Madre mía Entonces ¿Me va a poder cambiar el cristal? Si quiere Le puedo construir hasta un palacio de cristal Yo se lo hago No, no hace falta Con que me cambie esto me conformo ¿De qué parte del Mar Negro es usted? ¿Qué pregunta es esa? Soy de Trevisonda Ah Somos de la misma ciudad ¿Lo dice en serio? También es de Trevisonda ¿De verdad? ¿No se ha fijado en el nombre? El nombre de la tienda A ver Nayino Vale, mire Pues entonces Como somos del mismo sitio Se lo dejo a mitad de precio Oh, espere No ¿A una tercera parte? No Se lo voy a cambiar gratis Nos hemos encontrado dos de Trevisonda Y nos tenemos que ayudar No se preocupe Que se lo hago gratis No, no hace falta No se preocupe Cambie lo que yo le pago Lo que valga Usted trabaja para vivir Que yo me encargo Venga Ayúdame a limpiar Anda, a caber ¿Qué pasa, Fardy? ¿Qué haces tú aquí? Sadiq me ha llamado Ah Sí ¿Para qué? Por un regalo de cumpleaños Anda Sí ¿Y dónde está el regalo? Ah, genial Pues cuídalo bien, ¿eh? ¿Está Sadiq dentro? Ajá Vale, venga Oye, Fardy Te vas a casa, ¿no? Sí, Vilar No vuelvas más por aquí Vale Tranquilo Tranquilo ¡Mamá! ¡Quieto, quieto! Espera, espera Para, espera Tranquilo Para, para ¿Estás bien? Para Sí Estoy bien Estoy bien No tengas miedo Estoy bien Tranquilo Tranquilo ¿Estás bien, de verdad? Sí, estoy bien Tranquilízate Espera, Ali ¿Quién ha sido? ¿Lo habéis visto? No lo siento Cariño, has sido un ladrón No pasa nada Ya estamos en ello Estás bien, ¿verdad? Cuando estás conmigo, sí, cariño ¿Qué pasa? Tengo que contarte una cosa Han detenido a Yemre ¿Qué? ¿Por qué? ¿Pero qué es lo que ha hecho esa chica? ¿Por qué? Ella fue quien empujó a Befa No te lo voy a volver a repartir Tranquilo, tío Tranquilo Espera, tío Quítate Tranquilo No va contigo Quita Eh, chicos ¿Qué pasa? Tranquilos, ¿vale? Tranquilízate, hombre No me tranquilizo Siéntate aquí Venga Mira, tío Como te vuelva a ver Haciendo tonterías Te juro, por Dios Que no me vas a dar ninguna pena ¿Me oyes? Te lo digo en serio No me lo voy ni a pensar Tranquilo, tranquilo En serio No te lo repito más Oye ¿Qué te pasa? Tranquilo ¿Me oyes? Pero se puede saber ¿Qué estás haciendo? ¿Qué me tienes que decir? Hemos pasado por muchas cosas ¿Qué miráis vosotros? Fuera Largo Se acabó Qué cotillas Cortillas Madre Está intentando envenenar a los niños Dame la mochila ¿Qué mochila? ¿Qué mochila? Deja ya de hacerte el tonto Mírame Mírame Sadik Si vas a vivir aquí O te buscas un trabajo decente O te vas del barrio ¿Me oyes? No te vas a quedar aquí tan tranquilo Mírame Sí, sí Tranquilo Te juro que no voy a dejar que sigas así Vale No vas a envenenar a nadie Aléjate de Fardy ¿Entendido? ¿Lo entiendes? Tengo un par de cosas mías ahí Tráemelas, Árabe No quiero verle la cara más ¿La mochila marrón? Esa misma No puede ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hermano Algún día quiero ser como tú No seas tonto ¿Por qué quieres ser como yo? Yo soy joven Todavía estoy en el instituto Y hay mucho que hacer en la vida Te juro que si consigo ser como tú Estaría más que feliz Tú me estás vacilando, ¿verdad? Que no, hermano, ¿por qué te iba a vacilar? Te lo digo en serio Le enseñas A la gente a hacer lo correcto Proteges lo que amas Me defiendes Cuidas de papá Que es como un grano en el culo Pues la verdad es que sí lo es Yo soy el pequeño Si me he equivocado, por favor Ya está, hermano Espera, déjame acabar Deja que te pida perdón Aprovecha No soy ningún niño, ¿vale? Ya está, ven aquí Ven Ojitos azules Han pasado 30 segundos Mira lo que te acabo de decir Dame un abrazo Soy un pájaro ¿Soy un pájaro? Hermano, ¿no te puedo abrazar? Abrázame, venga Ya lo has estropeado Ven aquí ¿Por qué no me contaste Que sospechabas de Jemre Ali? Mamá, esta vez no se lo dije a nadie Árabe y Seino tampoco lo sabían ¿Y cómo estás, cariño? ¿Estás bien? Estoy un poco cansado Ojalá no hubiese sido así Pues sí, ojalá Ojalá Hijo, ¿sabías que los ojalá No sirven para nada? Ojalá No hubiera hecho esto Ojalá no hubiese hecho lo otro Ojalá no hubiese conocido a ese hombre Ojalá nunca hubiese entrado en mi vida Ojalá Y la verdad Que el ojalá más grande de mi vida sea Se ha convertido en mi mayor alegría Naciste tú ¿Entonces por qué me lo ocultaste? ¿Y qué hacía? Me dejó y se fue No iba a decir que me dejó No quería decir que nos dejó No podía, hijo Ojalá no me lo hubieses ocultado Ojalá Pero como te he dicho Los ojalá no sirven para nada Te debo una disculpa, hijo No solo una, sino miles Te voy a pedir perdón cada vez que lo recuerdes Lo siento mucho Lo siento, cariño Mamá No voy a llamarle papá, ¿eh? No tienes que hacer nada con ese hombre Pero Puede que le dé una oportunidad a Berg ¿Qué opinas? Genial Me parece genial, cariño ¿Qué tenemos para cenar, eh? Mamá Haz albóndigas, anda Talbóndigas Vale ¿Qué ha pasado aquí? Mi seino ¿Por qué se ha roto el cristal? Oh Ojalá solo se hubiese roto Los enemigos se han atacado Asaltaron el lugar Con las armas desenfundadas ¿Pero no sabéis quién ha sido? Sospechamos de la mafia ¿Qué? ¿De la mafia? ¿Dónde está Deria? Se ha ido a casa con Ali Ali ha vuelto Menos mal que no le pasó nada a nadie Nos asustamos Pensé que qué haría mi brujita sin mí Iba a echar muchísimo de menos a su madre Que no podría salir adelante sin ella Discúlpeme, pero vaya pérdida de dinero ¿Tanto por una piedrecita? ¿Una piedrecita? Métase en lo suyo Bueno, deja que te ayude, anda Así acabamos antes Porque tenemos muchísimo trabajo en casa Pero si no tenemos nada que hacer Tenemos mucho trabajo Porque van a venir a hacer una pedida de mano Y seguro que vas a querer lavar las cortinas ¿A quién? ¿A quién va a ser? A mí no, desde luego No estoy tan loca Es alguien tan tonta como para casarse dos veces ¿Adivina? Sí, no Hija Vale, vale, venga Vamos al lío Que te tienes que casar antes de que la mafia te secuestre Venga ¿Berg? ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Pero qué te pasa, Berg? Han detenido a Yemiré ¿Qué? Lo siento, Hazal Todo ha sido por mi culpa He arruinado las vidas de todos Pero Lo peor Es que Lo único que puedo hacer es disculparme Lo siento, Hazal ¿Papá? Dime, hijo ¿Por qué mi madre se ha ido de la ciudad? Iba a quedarme con ella hoy Pero me ha dicho que iba a estar fuera un tiempo No lo sé, no he hablado con ella ¿No sabes? Ni idea Coloca esto en el armario Pues no te creo Charip Me has hecho una pregunta Y yo te he respondido Creo que tu madre tiene algo importante que hacer Imagino que te lo explicará cuando vuelva ¿Cuándo va a ser el día que dejes de quitarme a mi madre? Te juro que me cuesta entender por qué la odias tanto Solo estáis divorciados, papá Charip, por favor No puedes quitarme a mi madre No sé qué pasa entre vosotros Pero deja de meterme a mí en vuestras cosas Al final vas a salir perdiendo Charip Charip ¿A dónde vas? Charip Yo no he hecho nada Ya lo sé, cariño Mamá Ya lo sé, cielo Yo no he hecho nada De verdad Genre, tranquila Mamá, yo no he hecho nada De verdad Que no fueron ellos No tengas miedo, mi vida Por favor, mamá Mamá Tienes que creerme, mamá Créeme, mamá Por favor No tengas miedo, cariño No tengas miedo, todo No vas a creer No, no te asustes Mamá No va por favor Estoy contigo Estoy contigo, cariño No tengas miedo No tengas miedo, mi vida Tranquila, cariño Tranquila Tranquila, vale Tranquila ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Qué haces aquí? Relájame, Laila Tu hijo se ha cargado la vida de mi hija Es por tu culpa, Kenan Laila, tranquila Suéltame ¡Yemri! Te digo que llevó a Yemri a la comisaría Le dijo a la policía que se iban a escapar juntos Y me ha dicho que no sabía a dónde ir Que simplemente no quería estar solo Eso es todo ¿Cómo sabemos que esto tampoco es un juego? Es el Berg de siempre Déjate de tonterías ¿Tú lo habías visto alguna vez así de destrozado, Chare? Yo no, en todos estos años ¿Ege? Has hecho lo correcto, tío Si lo hubiese hecho desde el principio Yemri estaría ahora conmigo Befá seguiría vivo Vosotros seguiríais siendo mis amigos Así que una cosa bien No cambia tres mal Bueno Es un buen comienzo, ¿no crees? ¿Un buen comienzo para quién? Para todos nosotros Menos para Yemri No cambia tres mal No cambia tres mal No cambia tres mal Te vas a sorprender cuando vuelvas He pintado tu cuarto Siempre quisiste que fuese como el cielo Solo faltan las nubes Te va a encantar Yemri Sabes que vamos a dejar todo atrás, ¿verdad? Vas a acabar tu tratamiento Y vas a volver a casa como una nueva Yemri Vas a ir a otro instituto, nuevos amigos Te lo prometo, cariño Todo será mucho mejor que antes, mi amor Mi vida Así me gusta Muy bien, muy bien, Batu, así me gusta Venga, a la ducha Enhorabuena, chicos Ha sido un muy buen partido Os felicito, de verdad Bravo Pero, profesor, profesor Siempre tiene que haber un pero Claro, hay otro pero ¿Por qué le dije a Batu que se fuera a la ducha? Porque ahí lo conozco Es muy disciplinado Y vosotros igual Por favor, os pido que nada De desfases ni de locuras En fin de semana, chicos Relajaos Recuperaos ¿Entendido? ¿Entendido? Entendido, profesor Entendido, papá Papá, aquí no Venga con motivación Quiero que sigamos así todas las semanas ¡Campeones! ¿Vais a la fiesta? ¿Qué te crees? No nos la podemos perder Yo ya estoy escuchando la música ¡Pum! ¡Pum! Vamos también Es que Duru va a ir No la quiero dejar sola Yo también voy Ali, ¿tú también vienes? A mí me molaría que vinieras Pero tú decides Venga, habrá que ir Este sí que es un amigo Vale, vale Es el mejor Te quiero, tío Sí, vamos Voy a ducharme Eh, 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 chicos Esperad Vamos a sacar el selfie de la victoria Vale, así ¡Charef! Sácame desde aquí Venga, ven aquí ¡Charef, ven! Sí, chicos Tres Dos Uno ¡Qué pasada Como hizo el último pase ¿Lo has visto? Los dos tienen mucho talento Seguro que algo tendrán que ver los genes ¿No crees? Es eso Y al final Me saludó Después de marcar el último gol ¿No lo viste? Me saludó a mí ¿Sería a ti? Puede que a ti también Creo que Se ha calmado todo un poco Con la emoción del partido Y, bueno, te ha preguntado algo de mí Ya sabes ¿Alguna curiosidad? No ha preguntado nada Nada ¿Y crees que lo hará? Y yo qué sé Espera y verás Es verdad ¿Crees que me va a llamar papá? ¿Qué dices? ¿Perdona? Da igual Yo solo Bueno, no hay prisa Tenemos todo el tiempo del mundo Pero, ¿y si solicitamos Lo del apellido cuanto antes? Ah Ya, estás harta Lo entiendo perfectamente ¡Deria! ¡Ah, Onder! ¡Ah, Onder! Sobre lo del padrastro Lo sigo teniendo muy claro Bastante claro ¡Felicidades! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Felicidades Ha estado genial Yo no he hecho nada Los chicos han jugado muy bien Ay, no Pero sin ti Sí, mis chicos Los chicos Los chicos de todos Hola 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 Bueno ¿Qué te vas a poner esta noche? Yo creo que me voy a poner un vestido No lo he pensado Porque no voy a ir ¿Cómo vas a faltar tú? Si tú no vienes Chare tampoco vendrá Tía, con lo bien que nos lo vamos a pasar ¿Estás diciendo que quieres que Chare gane la apuesta? ¿Qué? Fuiste tú la que me lo dijo Oh, no, no Ya me acuerdo, vale Pero eso ya se acabó Entonces, ¿por qué Chare sigue detrás de mí como un loco? Porque le gustas mogollón, Seino Y por eso Egi al final se ha echado atrás Ay, Seino, tía Entérate ya de una vez Una voz interna Me dice que no puedo confiar del todo en ti, Hasal No sé muy bien por qué Ay, dile a esa voz Que Hasal ya no es la que era Ahora está renovada No más mentiras Ni traiciones Ni engaños Ni nada Se acabó Sí, ahora voy a ser transparente Ay, me tengo que ir ya Seino Te juro que te estoy diciendo la verdad Señorita Merci Adiós, Cónica Buen viaje, chicos Nos vemos después en la fiesta Tú vienes, ¿no? ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Sí o no? Sí Toma Nos lo vamos a pasar genial ¡Uh! Sí Ya veremos Pero falta una cosa No creo que estés lista para la fiesta A ver Ay, ¿qué haces? Oh, baby Posa Dos achmat y un pastel Has puesto dos de más Déjalo No pasa nada Daria no dice nada Déjalo así Dáselo Vale, Osman Pero hemos hecho lo mismo Es la ruina No, no No sale rentable Dáselo Venga, dáselo No pasa nada Pues así Cuatro achmat y a dos invita a la casa Cincuenta céntimos todo Que tengan buen día Gracias Fardy, 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 Fardy Oh, Fardy Felicidades Muchas gracias Te queda bien el mostrador Gracias Osman Pareces una flor El amarillo te queda bien Muy bien Ponme una taza de té Vale, marchando Por Dios, cuánto ruido Hola, Bilal ¿Eh? Sadik ¿Qué es esto? Mi nuevo trabajo ¿Qué te parece? ¿Eh? A partir de ahora Soy sadik el taxista Pues me alegro mucho No te entretengo entonces Que vaya todo bien Sí, gracias Nos vemos Venga Osman, no te molestes Fardy ¿Deria no te contrató? ¿Por qué haces trabajar a este hombre? Él ha insistido en ayudarme Voy a ayudar a Fardy Lo voy a ayudar Siéntate aquí, anda ¿Pero por qué estás trabajando? Deberías descansar ¿Qué está pasando? Bueno, y el precio ¿En cuánto se quedaría? El dinero es lo de menos Tranquila Es normal hacerle favores A una belleza Hola, buenas Yo también soy guapo Como para que me hagas un favor Me llaman la bomba morena ¿Te parezco atractivo? Pero ¿tú quién eres? Deja al chico, Bilal ¿Qué chico? Si ya es un hombre ¿Cuántos años tienes? 28 Ya es mayorcito Solo tres años menos que yo ¿Se puede saber qué hacéis? Es agente inmobiliario Se dedica a la compraventa ¿Agente inmobiliario? ¿Qué pasa? ¿Te vas a mudar? Pues sí Como sigas comportándote así Me mudo a la otra punta del mundo Y no me ves más el pelo ¿Puede relajarte, por favor? Venga, sigamos No le haga caso, ¿vale? Estos hombres de hoy en día Son tan complicados Es que no es que no confíen en nosotras Es que no confían en ellos Intentan controlarnos A nosotras Cuando ni miran por ellos mismos ¿Entiende usted? Oye, últimamente hablas mucho con Deria Pues sí Ella es pan de mis horizontes Sí, qué bien me viene Sí, y a mí Disculpe, pero Si viene él, no se lo enseño ¿Por qué? ¿Qué le querías enseñar? Ay, Vilal No, es que me interesa Yo quiero verlo ¿Qué le vas a enseñar? Lo siento mucho, señora Eduque primero a su esposo Y luego vuelva Ay, no, no No es mi marido ¿En serio? Venga, vamos Adelante, va Que espere Cader, Cader, Cader Hola, Osman Cader Ella es Cader Yo soy Vilal Al final sí que me desespero ¿Es este? Sí, es aquí Adelante Oh, es genial Es perfecto Lo voy a convertir en un paraíso Oh, ya lo tengo Peluquería paraíso Qué bonito En esa esquina Tanto como usted Pero vamos a ver Le voy a patear como a una pelota ¿Me entiende? No te molestes Ya me encargo yo Creo que no me han entendido bien No he acabado de hablar ¿Vas a hacer un descuento? Vilal Eso es lo que he dicho No estropees la tienda La voy a alquilar Vale, cariño Alquila tu paraíso Yo le voy a enseñar a este Dónde está el infierno Venga, a largo Fuera, vamos Qué bien Bienvenidas Pasad Te voy a sacar de aquí No tengas miedo Espérame Nunca voy a renunciar a ti, Yemre Se acabó el tiempo, cariño ¿Estás lista? Sácame de aquí, Berg Vámonos lejos Sí Nos vamos a ir Pero primero Primero tenemos que enfrentarnos, Ali V Dame, papers Vame Vame grupos Yemre Vame Enra A ver... Ah, sí. Dalí, te vas a poner esto, ¿no? Ajá. Vale, la he planchado y te la he colgado aquí. No la arrugues, ¿vale? Llévate algo más por si acaso. No hace falta, solo somos nosotros. Siempre que dices nosotros, te refieres a que ya se han acabado los dos bandos que había, ¿verdad? Ahora estáis todos juntos, entiendo. Mamá, no lo fuerces más, por favor. No lo estoy forzando, tonto. Sabes que nunca te he obligado a nada en la vida. Solo lo estaba pensando. En el fondo está bien tener un hermano, hijo. Mamá, tengo varios hermanos. Pero tranquila, ya no nos vamos a pelear ni nada. Al menos eso es un avance. Pues sí. Ahí están. Ah, qué bien, ya me voy. Venga. Me voy. Quiero mucho. Que no se te arrugue, por favor. La acabo de planchar. No. Ten cuidado, hijo. A ver, venga. Ya va, ya va. No corras, Dalí. Madre mía. No hagas eso, hijo, que la acabo de planchar. No pasa nada. Tranquila. ¿Qué tal? Tened cuidado, por favor. Sí, Daria, tú no te preocupes. Y no os peleéis. No me hagáis ir a recogeros a la comisaría, ¿eh? ¿Nosotros? ¿Pelearnos? ¿En serio? Nunca. Nunca. En la vida. Nunca os habéis peleado. ¿Jamás? Jamás. Jamás. Dalí, llámame en cuanto lleguéis. Sí, mamá. Cuidaos. Adiós, Daria. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi confidente, mi sonriente. Ten cuidado, Ali, hermano. Gracias por ver el video. Estamos listos, claro, listos. Pues entonces es mejor que no esperemos más y que empiece el viaje. Venga, capitán, llévanos. Venga. Yo mientras voy a poner música. No os quedéis así, no sé, divertíos, bailad, como si fuese vuestro propio barco. ¿Cómo si qué? Nuestro barco, dice. Vamos. Venga. 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 Dime, Ayla. Kenan, James, se ha escapado de la clínica. ¿Qué? Esa no. Vete por la otra puerta. Ah, por eso está cerrada. Sí. Está todo bien, Vale. Un poco más de paciencia. Solo un poco más. No, 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 no. Espero que no pase nada malo. ¿Por qué lo dices? Porque mira esto. Todo parece tan perfecto. Cállate. Si fueras tú, ¿lo harías? ¿Traicionarías a la persona que amas? Yo tampoco. Voy a coger algo para beber. ¿Tú quieres? Gracias. ¿Te gusta? Un viejo hobby de tu padre. Del tuyo. De tu padre. ¿Estás tenso conmigo? No. ¿Qué hacemos? ¿Sabes conducir un barco? No soy tan bueno como tú. Bueno, puedes probar. Y así vemos qué tal se te da. ¿Pero qué llevas ahí dentro, tía? Eso significa que soy más fuerte de lo que piensas. Eso parece. Toma esto también. Capitán, ¿pero quién te crees que soy? ¿Tu ayudante? Hay más mochilas. Todavía quedan dos más. Venga, dámelas. Cojo la tabla. Madre mía, ¿eh? ¿Cómo metéis eso en el hilo? No pasa nada. Vale, vale, cálmate. ¿Todo bien, tío? Sí, colega. Así, muy bien. Gracias. Despacio. Poco a poco. Tranquilos. Venga, salta. Salta. Despacio, espera. Ah, Aila. Kenan, lo siento. No tenía nadie más a quien llamar. Es que Jenre ha desaparecido. Dicen que la enfermera la ayudó. La han visto por las cámaras, pero no está. Ha desaparecido. Al final, me voy a volver loca. No me queda paciencia. Te lo juro, por Dios, Kenan. No pasa nada, tranquila. Naila, eres más inteligente de lo que pareces, Aila. Tranquila, bien hecho. Muy bien. ¿Qué? Que lo estás haciendo. Muy bien, Naila. Mira, tu hija está loca. Escucha, sabes que donde quieras esconder a tu hija se va a escapar y va a decir que fuiste tú la que lo planeó y te acabarán pillando. Así que niegan todo. Di que tu hija está loca y así te libras. ¿Pero qué dices? Que lo estás haciendo muy bien, que yo haría lo mismo si estuviera en tu lugar. El comisario la espera. Enseguida va, señor agente. Tienes que seguir así. Sigue actuando, no te arreglas, ¿vale? Que no te digo que Jim reha desaparecido. Y sospecho que tu hijo la ha secuestrado. Aila, he venido aquí con toda mi buena intención. Así que coge a tu hija de donde sea que la tengas escondida y desaparecete en nuestras vidas, por favor. Si metes a ver que en esto me vas a conocer, pero bien. Señora Aila. Venga, sigue actuando así. Genial. Capitán, vamos por ahí. Ver, ¿que has olvidado algo? No, no, que va. Tengo la mala costumbre de no dejar nada atrás. Bueno, han visto cómo jugaba Ali. Vinieron unos ojeadores sin avisar y les gustó mucho. Lo quieren en su equipo. Pero por ahora no voy a hacer absolutamente nada. Creo que es mejor no contárselo a Ali de momento. Primero los exámenes y después que tú nos des permiso, claro. ¿Eh? Daria. Un equipo muy importante está interesado en Ali. Pero supongo que ahora mismo no te importa mucho. ¿Me equivoco? Le dije que me llamara cuando llegasen allí y todavía no sé nada. Estoy muy preocupada. Pues vamos a ver qué pasa. Vamos, vamos. Espera. Daria, siéntate, anda. ¿Hablas en serio? ¿De verdad irías hasta allí? Pero si no va a pasar nada. Los vemos de lejos. No se van a dar cuenta. No, no hagas esas cosas, Daria. Por favor. ¿Y me quedo de brazos cruzados? Tenemos que dejarlos solos. Que se diviertan. Es solo una fiesta. Hay que confiar en ellos también. De acuerdo. Además, ya que estamos a solas, ¿quieres que cenemos juntos hoy? Me parece bien. Tengo comida hecha. Voy a ir a calentarla, entonces. Escúchame. Todo lo que cocinas está increíble, Daria. Podrías competir con mi difunta madre. Qué va, por Dios. Qué exagerado eres. Sí, sí, hablo en serio. Pero podríamos intentar cruzar nuestros límites por una vez, si te parece bien a ti, claro. Me refiero a derribar los muros y salir de aquí por una vez. Me preguntaba si querrías salir a cenar hoy por ahí. Ah. ¿A dónde vas? Me has pedido que salgamos a cenar. Pues me voy a arreglar. Mira qué preparado estás tú. Tú estás guapa de todas las maneras, pero si te quieres arreglar... No voy a ir a cenar con estas pintas y tú así de arreglado. Lo tenías pensado, ¿verdad? Por eso has venido así vestido. Como los chicos no estaban, pensaba que podría tener suerte y ha salido bien. Está bien. Pues el traje te queda muy bien. Muchas gracias. Si puedo estar a su altura, señorita, me doy por satisfecho. Estás muy guapo. ¡Bienvenidos! Pues este es nuestro humilde hogar. Dios, madre mía, es increíble, qué bonita. Es muy bonita. Es preciosa, sí. La verdad es que flipo. Tío, ¿tu padre qué hace? ¿Es naviero o algo? Te está preguntando. Mi padre era panadero, Berg. Vale. Vale. No dejes de rechazar la herencia. Vale. Bueno, chicos. Las habitaciones están arriba. Repartíoslas como queráis. ¿Cuántas habitaciones hay? Hay tres habitaciones. ¿Solo tres? Sí. Tío, nuestra casa es un cuarto de esto y tiene las mismas habitaciones. ¿Esto qué es? Hay cuatro, pero una es mía y no la comparto. Quiero dormir solo. Bueno, en una se quedarán Seino y Chare, me imagino. Ni de coña, tío. Ni en sueños. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No sois novios? ¿Qué dices? No te metas. A ver, tranquilos. Estoy tranquilo. Tranquilo, nos las arreglaremos. Bueno, Mavi, Duru y yo en una habitación. Y Chare y Ege en otra, como siempre. No, Chare se queda en el sofá. No, 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 no. Si necesitáis cualquier cosa, chicos, aquí estoy. Venga, vamos. Gracias. Ahora ve, espera. ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasa? Le has pegado a ese pobre chico. ¿No se lo merecía? Sí, pues entonces. Pues que no me va a dejar alquilar el local. ¿No lo entiendes o qué? No va a dejar que lo alquile. Si sigues con lo mismo, voy a ir a romperle los huesos que le faltan y echo abajo el hospital. ¡Hazlo! Échalo abajo, igual que has echado abajo mis sueños. ¿Pero de qué sueños estás hablando? ¿Qué sueños, Cader? No sabes todo lo que me imaginé en ese local. Si solo estuviste dos minutos. Iba a convertirlo en el mejor lugar del barrio. Bueno, al fin y al cabo es un local. Vamos a buscar otro en otro sitio y ya está. ¿Dónde buscamos? ¿Dónde buscamos? Mila, en ese sitio era perfecto. Estaba muy céntrico. Lo encontraré, tranquila. Pues búscalo. Venga. Lo voy a encontrar. Si no, te lo construyo yo con cemento y ladrillos aquí mismo. Como si fueras ingeniero, tú ahora lo que hay que oír, desde luego. ¿Qué más da? No me dejes que ver. ¿Y tú qué quieres? Os estoy hablando, pero no me hacéis caso. ¿Cómo? Venga, te escuchamos. ¿Queréis un local para una peluquería? Pues sí. Sí. ¿Qué? Esta se traspasa. ¿Se traspasa? Con todo incluido. ¿Qué? Con todo incluido. Sí, Kader. Calefacción, electricidad, asientos, tiene de todo. ¿Y la luz? Con todo incluido. Se traspasa así tal cual, la tienda entera. Ha preguntado por la luz, que está muy cara. Sí que hay, tiene de todo. Bueno. ¿Lo vemos? Vale. Vale, pues venga. También tiene luz. Ya estás contenta. Nada. Ya estoy lista. Guau. ¿Qué? Vale, me he pasado, ¿verdad? Es que tampoco me has dicho a dónde vamos. Y tú llevas un traje tan elegante. Por eso me he vestido así, pero me puedo cambiar si eso... No, no te cambies, Daria. Quédate así, por favor. ¿Te gusta entonces? Estás preciosa. Pues vámonos, que decías que estabas muerto de hambre. Me voy a desmayar y todo. Vamos. No, por Dios. Onder, no, así no es. ¿Cómo es? A la izquierda. ¿La cerraste? No, tienes que moverla un poco. A ver, muévela. Parece que está atascada. Muévela y luego giras. Primero saca... Se ha roto. ¿Y ahora qué hacemos? Tranquila. ¿Qué buscas? Por ahí es peligroso. No, ni de broma. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? No, hoy no nos vamos a quedar en casa así vestidos ni de broma. Me niego. Vamos. No seas tonto. Venga, ven aquí. Confía en mí, yo te agarro. No, no voy a saltar por ahí. Yo te agarro, confía en mí, por favor. Venga. Venga. Vale, espera. Toma. O sea que el lunes firmamos el contrato, ¿no? Mira, querías un local y ya lo hemos encontrado. ¿Ahora qué? Como si lo hubieras hecho tú. El local nos cayó del cielo. ¿Cómo? ¿Dices que mi buena energía no ha ayudado? Un poco. Ya te digo yo que sí. Pero bueno, lo tenemos que arreglar un poco. Daria, están secuestrando a mi amiga. Ay, qué tonta me siento. Vilal, por Dios, me has puesto nerviosa. ¿Qué pasa? ¿Qué os pasa? Vilal, me has asustado. Me has preocupado mucho, pero bueno, ya está. ¿Qué tal, amiga? ¿A dónde vas? Estás muy guapa. Muchas gracias. Pues, Sonder y yo vamos a salir a cenar por ahí. Yo también tengo hambre. Menos mal que lo has dicho, porque me está rugiendo el estómago. Ah. Os diría que os unierais, pero... Pensaba que no lo ibais a decir. Vale, gracias. ¿Qué hago? ¿Me siento atrás? Vale, voy. Venga, vamos. ¿Qué pasa? Bájate, anda, bájate. Bájate, venga. Vamos. Ay, bueno, lo que tú digas. Vamos a comer, venga, vamos. Lo siento, no quería molestarlos, pero como tenía hambre, pensé... No sé. Ya. Nosotros nos vamos, venga. No esperéis más. Sí, venga, pasadlo bien. Sí, nos vamos. Vilal, ¿podrías echarle un ojo a la cerradura? Es que la llave se ha roto dentro. Vale, tranquila. También hay cerrajeros en el barrio, ¿eh? Pero bueno. Sí, lo miramos. Gracias. Bueno, que lo paséis bien. Gracias. ¿Tú no ves que estás invadiendo su privacidad? ¿Para qué te subes? A ver, porque pensaba que nos habían invitado a ir con ellos, ¿vale? Yo pensaba que sí. Y tengo hambre, Vilal. Pero nadie nos ha invitado a ir a ningún lado, Camila. Mucha. ¿Hambre de qué? De romance, Vilal. Hambre de amor. Estoy hambrienta. Ah, venga, Cater. Vamos, te voy a dar de comer. Venga. Sí. Venga. ¡Berg! ¿Necesitas ayuda? ¿Te he asustado? Perdón. No, pero no me lo esperaba. Yo no me asusto. Ya, ya. ¡Oh! Parece que el anfitrión estaba preparado. La nevera está igual. ¿En serio? ¿Hay más? No, este es el único. Sí, qué mal. ¿Me pasas el cuchillo, por favor? Claro. ¿Sabes que me gusta mucho? ¿Sí? Pues qué pena, porque solo hay uno. Y va a ser para mí. ¿No me vas a dar? ¿Qué? Me embrillo. Cuidado, cuidado. Te vas a cortar. Despacio. Vale, vale. Vale, está bien. Genial. Coge. Ya que insistes, que aproveche. Gracias. ¿Qué miras? ¿Y tú qué miras? Pues igual que tú me miras a mí. Vale, no te miro. Sigues mirando. ¿Por qué? No sé. ¿Quieres pelea conmigo o qué? Puede ser. ¡Berg! ¡Berg! ¿Dónde está Berg? ¿Berg? ¿Dónde está? No lo he visto. Yo tampoco. Yo no lo he visto. ¿Quieres probar el membrillo o coge? Está buenísimo. De verdad, Hassan. Está buenísimo. De verdad. Ni idea. No he visto a Berg. ¡Berg! ¿Has acabado? ¡Berg! ¿Dónde está? ¿Estás lista, Jemre? Más que nunca, de verdad. Venga, vamos a repasar el plan. Berg, me lo has explicado cien veces. Ya sé lo que tengo que hacer. Empecemos, por favor. Pues te lo explico las veces que haga falta. ¿Vale? Ali estará ido solo un par de horas, como mucho. Y Mavi. Y Mavi. Y Mavi, los dos, con esto. Como ya hemos hablado, no le va a pasar nada a nadie, ¿vale? Aquí nadie saldrá herido. Vale, sigamos con el plan. Dame las manos. Cuando lleve a Ali hasta el acantilado, no va a poder mantenerse en pie. Tú solo tienes que hacerle creer que te empuja, pero el tiempo para hacerlo es clave. En cuanto te toque, tienes que saltar lo más rápido posible. Tienes que tener mucho cuidado, porque el mínimo error puede matarte. Y si te mueres, yo tendré que matar a Ali. Pero eso no entra dentro de mis planes, la verdad. ¿Trato? Después, ¿qué vas a hacer cuando la policía esté buscando tu cuerpo? Vas a nadar hasta el barco y me vas a esperar a mí allí. Creo que está bastante claro, ¿no? En cuanto entrega a Ali a la policía, voy para allá y nos escapamos los dos juntos. Empezaremos una nueva vida. Esa es mi parte favorita, escaparnos de aquí y poder empezar una nueva vida a tu lado, Jim Ray. Venga, dale. Toma, Bruce. Aguántame esto. Oye, 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 oye. ¿Se puede saber quién te ha pedido esta copa, Ege? ¿Qué estás haciendo? Fui yo. Tu respuesta. Si me permites. Ege, Ege, espera. Ven, siéntate. Colega. ¿Estás sordo? ¿Tú no oyes? Duru me lo pidió y se lo traje. No fue más que eso. ¿Te enteras o no? A mí no me llames así porque yo no soy tu colega. Está malo, ¿no lo ves? Menudo amigo. Si no le hace falta, no se lo des, se lo quitas. Creo que tienes razón, tío. Era mejor no dárselo. Creo que tienes razón, tío. Para ti siempre hago todo mal, ¿no, Charin? Ese no es el tema. A ver, a ver. Venga, que no pare la fiesta. Todo bien. Todos tranquilos. Venga, tómate tú esto, Ege. Cógelo. No pasa nada. ¿Ege? Genial. Muy bien. Lo acepto. Soy el peor del grupo. Vosotros sois los mejores, perfectos. Y yo el malo. ¿Contentos? Muy bien. ¡Ah! ¡Ah! Y yo el malo. Le gustas, te has dado cuenta, ¿no? Creo que sí. Somos muy parecidos en cuanto a autoestima. Debe ser hereditario. Mi madre también es muy segura de sí misma, ¿sabes? Bien, tienes genes fuertes por las dos partes. Gracias. Pues pídele salir, ¿a qué esperas? ¿Ah? Si te gusta a ti también, claro. Llévala a la playa. Aquí no te van a dejar en paz. Vale, sí. Allá voy. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Todo bien. Voy a la playa. ¿Quieres venir? Vale, ¿por qué no? Vamos, pues. Sí, vamos. Gracias. De nada. Chare solo tenía tres años cuando decidí divorciarme de Nersin. Un día íbamos en el coche y Chare estaba en la parte de atrás. Nersin iba conduciendo. Yo estaba intentando explicárselo. Le dije que no montara un drama. Que no éramos la primera pareja del mundo en divorciarse. Que ella siempre iba a ser su madre y yo su padre. Pero nada. Mientras yo hablaba, más pisaba el acelerador. Y entonces... Me dijo que no la podía dejar. Que los muertos no se divorcian. Ay, no. Sí, eso mismo me dijo. Acabamos debajo de un camión. Me desperté en el hospital. Por suerte... A Chare no le pasó nada, menos mal. A Nersin tampoco. Pero mi... rodilla estaba destrozada. Mi carrera se acabó. Estaba enfadado. Normal. Es que... ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo eres capaz... de hacerle algo así a tu propio hijo? Mira... Nosotros estamos... aquí comiendo los dos muy felices, pero con los teléfonos en la mesa. Pendientes de ellos continuamente, por si llaman, por si necesitan cualquier cosa. De verdad que no entiendo cómo puede una madre ser capaz de hacerle algo así a su hijo. Me alegro mucho de que Chare esté vivo. Lo es todo para mí, pero cómo no me di cuenta. Cómo pude tener yo un hijo con una mujer como Nersin. Es que por el amor de Dios. Creo que no soy la más adecuada para contestarte. Yo tampoco elegí nada bien. Ya. Lo siento mucho, Deria. Te estoy aburriendo. Es que también menudas cosas de las que te hablo en nuestra primera cita. Ay, no, para nada. ¿Puedo tomar un poquito más? Está bueno. Por supuesto que sí. Tus deseos son órdenes para mí. Bueno, que sepas que yo te sirvo, pero tengo que llevarte de vuelta, a no ser que quieras volver andando, porque no sé yo. Si no estarás un poco contenta, a lo mejor no llegamos. Espera, que me levanto. Vamos a hacer la prueba. A ver. Vale, vale. Está bien. Estoy bien. Tengo que disculparme contigo. Todavía no lo he hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creía en Nersin sin escucharte siquiera. Me creí todo lo que me dijo de ti. No te merecías que pensase, que pensase esas barbaridades de ti. ¿Cómo me lo pude creer? Es que ni te quise escuchar. Espera, una cosa. No estoy borracha. Si lo estuviera, no podría haber articulado una frase tan larga. Es verdad, tienes razón. ¿Es Ali? De verdad. ¿No es él? ¿Qué va? Seguro que son comerciales. No paran de llamar. Sí, puede ser. Voy a llamarles yo a ver. A Chare, claro. ¿Sí? Hola. Hola. Chare. No te oigo, papá. ¿Me oyes ahora? ¿Ah? ¿Que si me oyes? ¿Hijo, Chare? No te oigo. Chare, ¿pero qué es ese ruido? ¿Se puede saber qué estáis haciendo? No oigo nada. Estoy bien. ¿Qué? Que estoy bien. ¿Estáis todos bien? Te cuelgo. Venga, adiós. ¿Ali? Ali también está aquí. ¿Está bien? Vale, vale. Bueno, pasadlo bien, venga. Adiós. Siempre igual. Siempre me contesta al lado de la música, como si yo lo fuera a oír. Pero bueno, si no los hubiéramos llamado, no podríamos tomarnos el café tranquilamente, ¿verdad? Pues sí. Ajá. Ahora nos lo podemos tomar tranquilos. Claro. Ali. ¿Te pasa algo? ¿Cómo? Me refiero a que sí hay algo que quieras decirme. Más tarde. Quiero estar seguro. ¿No estás seguro de ti mismo? Sí, claro que sí. Entonces, es que no confías en mí. Ali, yo no soy yembre. Soy Mavi. El mar es inmenso. Tengo miedo de nadar lejos y ahogarme. Y con el cielo igual. Claro que me encantaría volar, pero me da mucho miedo caerme. Contigo también me pasa. Si me pierdo en ti, me vuelvo loco. Por eso quiero estar seguro. Pues vamos a vivir y ya veremos. Tienes razón, ya veremos. Eso. Ah, ¿qué es esto? ¿No te gusta? Me lo bebo yo. Que sí que me gusta. Si no te gusta, ¿para qué te lo bebes, Ali? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bebéis demasiado deprisa, lo sabes, ¿no? ¿Quién es? Todos los tíos. Escucha, Mavi, yo no soy como el resto de los tíos que conoces. ¿En serio? Bueno, veremos. Ya verás. Duru. Duru, ¿qué tal? No puedo abrir los ojos. Toma, bebe. Ni tampoco puedo mover la cabeza. Duru, ¿qué es lo que has tomado? Algo de frutas fue lo que me dio Ege. Duru, ¿no estarías así con algo de frutas? Hombre, depende de lo que le eches. ¿Qué le echaste en la bebida? ¿Perdón? A ver, Ege, ¿qué llevaba? Ege. ¿Eso solo era alcohol o llevaba algo más? ¿Y yo qué sé, tío? No sé qué se echó a ella. Tío, ¿en serio le echaste droga? Dejad las tonterías. Tú no te metas. Estáis haciendo el tonto los dos, ¿sabéis? ¿Tú estás de coña? ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Eh? ¿Es lo mismo que había en la sangre de Befa, miento? ¿Eh? Lo conocíamos y él no sabía nada de drogas. A lo mejor esa noche se la echaron en el vaso. ¿Quién pudo ser? ¿Por qué no pruebas a preguntárselo a tu novio, Seino? Estoy ya cansado de tus acusaciones. Pensad un poco primero, Anda. Mami. ¿Qué pasa? Berg. ¿Berg? No nos perdona. La verdad es que no. ¿Soy yo o esto me ha pegado bastante fuerte? Porque estoy un poco borracha. Estaba fuerte. ¿Qué es eso? Nada. Ahora veis y no están silbando. Voy a echar un vistazo. ¡Ali! ¿Estás bien? Perfectamente. Mami. Vuelvo ahora. Espérame aquí. Vale. Te espero aquí, ¿vale? De acuerdo. No te vayas. ¿Vale? Está bien. Árabe. ¡Seino! ¿Dónde estáis? Habéis silbado. sube. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No, no, no. Hola, hola. Hola, hola. ¡Mavi! 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 Tío, ¿pero qué clase de persona eres? ¿Eh? ¿Quién te crees que eres, eh? ¡Que te den, Charly! ¡Para, por favor! ¡Qué asco me das! Si me dejas, os lo explico. Mejor no digas nada. Te voy a matar. Te voy a partir la cara, te lo juro. No te acerques a mi amiga. Porque si no, te mato y te entierro. ¿Te ha quedado claro? ¡Clarave! ¿Qué quieres tú ahora? No me toques. Que ya vale que le den a vuestro yate y a vuestra casa. ¿Esto qué es? Ya está. Se acabó. Coge a Duro. Cógela. Levántate, venga. Vámonos. Venga, vamos. ¿Puedo hablar contigo? ¿Qué le quieres decir? A ver, ¿qué vas a decir, eh? Te juro por Dios que te mato aquí mismo y acabo contigo. Imbécil. Venga, vamos. En fin. Imbécil. Mavi. Mavi. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Berg. Berg. Mavi no está. He encontrado su jersey lleno de sangre, pero ella no está. Mierda. ¿Qué pasa? Yemre. ¿Yemre? Yemre se ha escapado. Tiene que estar por aquí. La vi subiendo al acantilado. ¿Con Mavi? Mira por ahí, Ali. Tú busca a Mavi. Y yo a Yemre. Ven, de acuerdo. ¡Mavi! ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? Normalmente está pendiente del teléfono a todas horas. Ah, mierda. Venga, venga. Árabe. Está con Mavi. Sí, no. Déjame. ¿Sabéis qué os digo, chicos? Que ojalá os ahoguéis en vuestra propia mierda. Vamos, Hino. Vamos. Venga, anda, Duru. Por aquí. Vale, vale, vale. Así. Gracias. Gracias. Que vaya bien. ¿Qué pasa? Madre mía. Sonríe un poco. Toma, anda. Y el airán. Nunca vas a encontrar una carne como esta. En serio. Mueve el airán un poco, si quieres. ¿Y este es tu plan romántico? Primero comemos y luego hablamos sobre lo romántico. Te he traído aquí para comer. Madre mía, pero si no está tan mal que a ver. ¿Qué es romántico para ti? Velas por todas partes, por ejemplo. Desde la entrada hasta la habitación. ¿Y si se queman las cortinas? Venga, vale, velas. Vale, ¿qué más? Te lo estoy diciendo. Por ejemplo, que haya rosas por todas partes y que yo camine sobre ellas. Las rosas las arrancan de las calles. Es una pena. Ay, Vilal. Vale, bueno. Vale, rosas y lo que quieras, cariño. La verdad es que no quiero nada. ¿Por qué te he dicho eso en serio? Bueno, vale. Sí, ya me ha quedado claro que no se hizo la miel para la boca del asno. Eso es así y no hay más. ¿Un asno? Te equivocas, Caber. Era un burro. Es un asno. Bueno, vayamos a lo nuestro. ¿Qué te digo? Que no es un burro, que es un asno. Vale, cariño. Vale, un asno. Está bien, un asno. Como tú quieras. Come y luego te enseño lo que es un plan romántico. ¿Te parece bien? Tengo una sorpresa. ¿En serio? ¿Eh? ¿Una sorpresa? Claro. Me estás tomando. Lo que se dice se cumple. Estoy harta. ¿Pero qué pasa? Ay, por Dios, Osman. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Yo no le he contado a nadie lo vuestro. Osman, ya se lo puedes decir a quien quieras. Nos vamos a casar. Venga, díselo, Caber. Díselo tú también. Ya puedes decirlo, sí. Nos casamos. ¿Está bueno eso? Sí. ¿Tienes hambre? Para ti. Cómelo, Osman. Cómetelo todo. Y bébete el airán, pero muévelo antes. Bueno, pues nada, ser romántico con Osman. No sé qué me esperaba de ti, la verdad. Haz tu plan romántico con él, venga. Comer, que aproveche. Ven aquí, por favor, ven aquí. Anda. No, no quiero, nos vemos. Ven y come. Pruébala, al menos. Que no quiero, Bilal. No vas a encontrar nada así. Pues que la disfrutéis. Uy. Dios, con lo cara que está la carne. Bilal. Dime, llegaste en el momento oportuno, Osman. Increíble. ¿Os vais a casar? Hombre, pues espero. Lo que me faltaba ahora. Venga, come. Mavi. 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 Mavi, ¿dónde estás? Mavi. 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 Ali, ayuda. Jemre, espera, espera. Jemre, espera. Ahora vuelvo. ¡Berg! 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 ¡Yemre. ¡Yemre! ¡Yemre! ¡Yemre, no! ¡Y치를. ¡E�� improve!